¿Qué tal? Los saluda Carlos Aparicio, entrenador internacional, instructor internacional, ex seleccionador de Perú y del Club de Alianza Lima. Estoy aquí muy feliz de seguir contribuyendo al vóleybol a través de mi academia de la Escuela Deportiva Aparicio. Estoy muy contento con esta posibilidad de seguir brindando mis conocimientos junto con todo mi staff de profesores, que es un grupo bastante capacitado, entrenadores internacionales nivel 1, nivel 2, 3 y preparador físico de muy buena calidad. Yo creo que estamos en el camino correcto para poder seguir brindando lo más importante, un producto de calidad que corresponda a lo que los padres esperan. Gracias por ver el video.